Bueno pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy 2 de julio de 2022 a la entrega de obra, la entrega de dos obras que es la construcción del drenaje sanitario en Callejón Prolongación Las Colonias, así como pavimentación del mismo Callejón Prolongación Las Colonias, se encuentra con nosotros el Honorable Cabildo, la ciudadana presidenta Rebeca Pérez Martínez, para la cual solicito un aplauso por favor, el Honorable Cabildo, síndico y regidores, así como nuestro arquitecto y el comité de vigilancia de este callejón que se va a hacer entrega el día de hoy, por favor. Muchas gracias secretario, pues con el gusto y el placer de saludar a cada uno de los vecinos que se encuentran, nos da mucho gusto aquí estar con parte de los vecinos, del comité que estuvieron al pendiente de esta obra, nos da mucho gusto y mucha satisfacción hoy entregarla, sabemos que esta calle es de beneficio para muchos habitantes ya que es el paso de varios vecinos de la primaria, perdón, y pues que se acercan, van de paso también a la prepa, que van también al kinder, entonces es una gran satisfacción, yo agradezco a mis compañeros de Cabildo, porque ellos al final son los que aprueban las obras y estamos muy contentos de que en esta administración hemos estado cumpliendo compromisos que adquirimos, no solo en campaña, de verdad, que son necesidades, siempre lo dije desde el principio, siempre vamos a apostar, siempre vamos a estar a favor del beneficio de nuestros habitantes. Bueno, pues estoy muy contenta y hoy es un gran placer entregar esta obra y comentar que para nosotros es una gran satisfacción entregarse a los vecinos, ¿están contentos? Claro, gracias. Bueno, yo le voy a pasar el micrófono a uno de ellos para que nos pueda comentar por cuántos años ellos pidieron esta calle y pues hasta hoy se les va a entregar. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, yo, mi nombre es Justino Francisco Pérez, somos vecinos del Callejón Las Colonias, Prolongación Las Colonias y para nosotros el día de hoy es un gustazo, es un honor, es un placer tener a todos ustedes con nosotros porque se inaugura nuestra calle que por tantos años había sido solicitada a los ayuntamientos anteriores y bueno, pues no nos habían hecho caso, ¿no? Y siento que ahora es una obra de las primeras obras que tuvo la prioridad en este ayuntamiento, el cual nosotros como vecinos estamos totalmente muy agradecidos con todos ustedes, ya lo decía nuestra presidenta, con su cabildo, con nuestro síndico que fueron quienes han aprobado esta obra y que el día de hoy pues está cumpliendo pues la finalización de esta obra y pues nada más quiero pues felicitarlos a todos ustedes, ¿no? Que sigan con este compromiso, que sigan con este trabajo, ustedes saben claramente las necesidades de Catzingo, saben lo que sus habitantes necesitan y pues nosotros como vecinos en lo particular estamos muy contentos y agradecidos con que este trabajo se haya llevado pues a cabo en su proyecto al 100%. Les agradezco a todos, muchas gracias, felicidades por su ayuntamiento y que sigan trabajando como hasta el día de hoy. En particular pues quiero agradecer al comité de obra, comentarles que siempre dijimos que era importante el comité de vigilancia porque saben que ellos son los que dan cumplimiento, ven las necesidades, como es que se llevó a cabo la obra, entonces yo les quiero agradecer Francisco Pérez Justino, González Castro Benjamín, Arenas Bergaro Marcelino, Carlos Alberto Francisco Sánchez y Gabriela Soriano Mitra, que ellos son los que estuvieron en el comité de obra. Muchas gracias. Bueno pues buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta obra que este día pues se va a inaugurar. Por aproximadamente nueve años estuvimos solicitando el drenaje, la pavimentación de esta calle y pues nos decían que sí, que sí, que sí, pero nunca, nunca nos pudieron dar el, pues el apoyo, ¿verdad? Entonces agradecemos, agradecemos a nuestro ayuntamiento, a nuestra presidenta Rebeca, Pérez Martínez, a su equipo de trabajo, regidores, todos los que hicieron realidad que se llevara a cabo este proyecto que por, pues muchos años lo estuvimos pidiendo y francamente, pues estamos aquí los vecinos agradecidos y en una, pues en una verdad quedamos impresionados, ¿verdad? Porque le hicimos la solicitud y de momento vino, vino una persona que la mandaron a decirnos que, pues ya se iba a dar el inicio a esta obra, no lo creíamos, ¿verdad? Pero, pues gracias a Dios que lo estamos viendo, este proyecto terminado, y pues sí, agradecerles y pedirles que sigan hacia adelante, sigan trabajando, porque es para su pueblo, así como su pueblo un día, pues los eligió, así que sigan respondiendo las peticiones. Eca 5 es grande, lo sabemos, tenemos más delegaciones, pues hay mucha necesidad, pero lo bueno es que los compromisos que ellos han hecho, pues los han ido cumpliendo. Y también nosotros como vecinos, pues apoyarlos, ¿verdad? Porque no solamente es de un ayuntamiento, sino es de toda la población. Como aquí, pues estuvimos, estuvimos de, pues en la mejor disposición de apoyar en los trabajos, también fui parte del comité de, del, la, del, del concreto. Entonces estuvimos aquí al pendiente, todos los días, en los trabajos, en lo que fuera necesario, y pues este, este trabajo, el día de hoy se entrega. Gracias a nuestra presidenta, al comité y a todos. Comentar que fueron encidos dos, dos cosas las que se hicieron aquí, fue drenaje y pavimentación. Eso sí es importante aclararlo, porque pues no había drenaje, se abrió para el drenaje. Muy amablemente los vecinos, ellos haciendo su parte, y como lo decía aquí nuestro vecino, ellos pusieron también sus tomas de agua ya para no, para regularizarse, para tenerlas en tiempo. Yo les comentaba que a veces es muy feo ya tener calles y luego volverlas a abrir para poner drenaje, que para poner el agua, y yo les comentaba, y ellos hicieron su parte, yo quiero agradecer eso. Y sí comentar que fueron en sí las dos obras, drenaje y pavimentación. Que sea el cachingo lo primero, después la presidenta Rebeca, ¿ok? Rebeca, reba, 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 reba. Bueno, en un principio nosotros siempre apostamos a que se llevaran a cabo no solo los compromisos, porque sí adquiere uno compromisos en campaña, pero sobre todo cuando uno escucha las necesidades de la gente, pues uno trata de dar prioridad. Comentar que este callejón, allá habían pasado varios accidentes. Una persona se lesionó muy gravemente su pie, ya estuvo en rehabilitación mucho tiempo. Y yo comentaba, porque este es paso para niños de primaria, entonces yo les comentaba que pues le diéramos prioridad a este callejón. Es una satisfacción saber que en poco tiempo pues están entregando obras que son de impacto, porque esta es de impacto, ustedes la vieron a un principio como estaba, y verla ahora hasta a mí misma me impacta, y la verdad es una satisfacción entregar, pues drenaje, pavimentación, y yo creo que seguir trabajando. Y eso, de eso se trata. Oye, es una inversión importante en esta obra. Así es, es una gran inversión, pero pues uno lo ve y ve el beneficio, porque saben que alrededor contamos con kinder, contamos con primarias y una preparatoria. Entonces yo creo que es un beneficio muy grande para todos mis vecinos, porque aquí yo he vivido bastante tiempo en esta localidad, parte de, como unos tres años viví aquí en esta localidad, que es Las Colonias. Entonces conozco a mis vecinos y para mí es una satisfacción, pues, darles esta obra. Presidenta, no ha sido la única obra que se ha inaugurado en tema de infraestructura educativa, o también ya hubo obras que se han inaugurado. Así es, ocho días entregamos la explanada de la STIC. Como saben, pues esa es una de las escuelas que quedó más afectada del sismo del 2017, y fue para nosotros una satisfacción entregarla. Ellos no tenían dónde hacer actividades, no tenían una explanada donde hicieran sus, pues, honores, y diferentes actividades, y, pues, ya nos dio mucho gusto y satisfacción podérselas entregar. Y poco a poco vamos a ir subsanando, pues, algunas necesidades que sigan teniendo las escuelas. ¿Cómo se siente dirigiendo una administración que, pues, ha hecho obra, a diferencia de muchos municipios que aún no pueden arrancar con el tema de obra? Pues, comentar que no es, es un gran equipo el que tenemos, un gran equipo muy comprometido, el de los arquitectos que están trabajando con nosotros, así como el cabildo, porque ellos también son parte, pero yo siento que más que nada es el equipo, que está, tiene mucha experiencia sobre todo, y eso nos ha ayudado muchísimo porque ellos ya tienen camino recorrido, saben qué puertas tocar, cómo hacerle, cómo entregar proyectos que de verdad sean reales, y eso es lo más importante. ¿Algo más que se haga? Pues, agradecerles, yo comentar que desde el principio hicimos un compromiso de servir y hacer por el bienestar de Cat 5, y hoy me da mucha satisfacción entregar, pues, esta obra. Gracias. 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 No vayan a poner materiales. Quieren deshacerse de mí. No, pueden ir a la calle y les vienes cuidados. No, no. Con esas amigas. Se desvaló. Se desvaló. Se desvaló. Tengo que salir muy volados. No habéis volado mucho. Nada más aquí está abajo de la otra calle. No, no sé. No, no. Venga, venga. Venga. Gracias por ver el video